¡Hola gente! Hoy quiero presentaros oficialmente mi nueva cámara, la nueva Sony A7III. Después de leer todos vuestros comentarios y escuchar vuestras opiniones sobre qué podía comprar para mejorar tanto las fotografías como el vídeo. En este canal, al final esta ha sido la decisión por la que me he decantado, aunque esta cámara concretamente no es mía, sino que la hemos comprado en el trabajo. Dentro de poco diré en qué estoy trabajando, tiempo a tiempo. Esta cámara es una verdadera bestia tanto en fotografía como en vídeo, pero lo que vamos a hacer hoy es probarla de noche, ya que posiblemente sea la mejor cámara para trabajar en ISOs altos, así que vamos a probarla de noche, vamos a hacer unos cuantos vídeos, vamos a probarla en oscuridad prácticamente total y a ver qué tal nos parece. Además, a lo largo del vídeo quiero ir contando lo que han sido mis primeras impresiones con estas pocas semanas de uso con la cámara y sobre todo las pequeñas cosas que no me han ido gustando desde un primer momento. Aunque está clarísimo que me flipa la cámara y que muy posiblemente me olvide de Canon durante mucho tiempo. Lo primero que tengo que decir o avisar es que tengáis paciencia que este es mi primer vídeo con la cámara, así que seguramente sea un poco regulero, que poco a poco iré pillando el truco. Primero os voy a dejar una pequeña prueba de cómo graba con prácticamente oscuridad con un ISO más alto de 4000 y 10000. Lo primero que no me gustó nada al abrir la caja es que no trae cargador de batería, que obliga a comprar uno externo y cargar la cámara como si fuera un móvil con la batería dentro. Otra cosa es que el menú es un poco lioso y me pareció bastante confuso. Es excesivamente configurable pero una vez que te haces con todas las funciones es súper intuitivo y al final te acostumbra. Y poca cosa más puedo decir malos. El resto es un aprendizaje constante en el que cada día descubro algo nuevo. Estoy súper enamorado de esta cámara. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este pequeño testeo de la cámara y que os haya sorprendido tanto como a mí. Decidme en comentarios dónde queréis que vayamos a probar la cámara en profundidad. Si queréis que vayamos a la playa o que vayamos a Granada o a alguna ciudad vecina. Sabéis que nunca pido que os suscribáis pero solamente os digo que lo que se viene en el canal tiene muy buena pinta. Así que si queréis ya sabéis estar ahí al tanto. Que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chau. 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 Chau.